Regálalo ¡Capo! 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 ¡Ella está duro ya! ¡Es para los chicos chicos esto! ¡Es para los chicos chicos eh! ¡Por Dios! Hola Hola ¿Sí? ¿Nos rebataron? ¿Nos rebataron? ¿Terminaron? No, el varón ¡Revolucionamos la plaza! ¿Eh? ¿Varones? ¿Revolucionamos la plaza? ¿A quién le importa? ¿A quién? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Se terminaron? ¿No tomó un vino? No, 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 no. Chicos acá hay más globos 1 Ducado 2 2 2 3 4 6 2 1 Están pintando ¿Chao es el padre ahora? Hola mami Hola, hola Hola No, no estoy filmando Una foto de que? Hola Vale, les he dicho Chao